Rector Duny Magdalena propone plan para cubrir costos en matrículas de estudiantes. La Universidad del Magdalena llevó a cabo una sesión virtual del Consejo Superior, durante la que el rector Pablo Vera Salazar presentó escenarios financieros en los cuales la universidad sacrificaría parte de su inversión para cubrir el pago de matrículas de estudiantes en condición de vulnerabilidad, propuesta a la que se sumó el gobernador del departamento, Carlos Caicedomar. Estuvimos escuchando la presentación del señor rector sobre todas las actividades que se han desarrollado en torno a la academia. Han sido las medidas más adecuadas a esas necesidades y esos requerimientos de nuestros estudiantes. La reducción del gasto ha sido muy significativa, además del plan de austeridad que presentó, para buscar medidas y alternativas que garanticen una matrícula más asequible para esas personas vulnerables. En ese sentido, la alma mater haría un recorte de inversión de más de 9.500 millones de pesos y reducción en gastos, entre los que se destacan tiquetes aéreos, servicios de vigilancia y aseo, energía eléctrica, entre otros. Por su parte, la gobernación departamental aportaría 3.500 millones de pesos. Sin embargo, vale la pena aclarar que estos recursos anunciados resultan insuficientes para alcanzar la gratuidad plena de la institución. Es así que el pleno de consejero se vio motivado a solicitar al distrito de Santa Marta y la gobernación del Magdalena su contribución a este propósito. Estas medidas que se han tomado son medidas muy asertivas, donde la universidad se ha reinventado muchas acciones para beneficiar especialmente a los estudiantes, aquellos de bajos recursos. Las decisiones y en los reglamentos que se han tomado acerca de la nueva circunstancia que está dándose por esta epidemia que obliga a la virtualidad y a unos esquemas de formación y de educación y de evaluación diferentes. Entonces se le dieron facultades al consejo académico para que flexibilice y normatice todo esto. La Universidad de Magdalena lo que está haciendo es adaptarse a las circunstancias estas de la epidemia y del aislamiento, garantizándole calidad a los estudiantes de nuestra universidad. Durante la sesión fueron exaltados el compromiso de la alma mater con el territorio al adecuar con recursos propios el laboratorio para diagnóstico del COVID-19, así como el liderazgo para prever los escenarios del segundo semestre, cuyo objetivo es lograr que los estudiantes que no tengan capacidad de pago no tengan impedimento para matricularse.